Itzi Bitsi Araña Y la arrastró, después salió el sol y secó toda la lluvia Itzi Bitsi Araña otra vez subió Itzi Bitsi Araña por un tubo subió Después vino la lluvia y la arrastró Después salió el sol y secó toda la lluvia Itzi Bitsi Araña otra vez subió Itzi Bitsi Araña por un tubo subió Después vino la lluvia y la arrastró Después salió el sol y secó toda la lluvia Itzi Bitsi Araña otra vez subió Itzi Bitsi Araña por un tubo subió Después vino la lluvia y la arrastró Después salió el sol y secó toda la lluvia Itzi Bitsi Araña otra vez subió Itzi Bitsi Araña por un tubo subió Después vino la lluvia y la arrastró Después salió el sol y secó toda la lluvia Itzi Bitsi Araña otra vez subió Itzi Bitsi Araña otra vez subió Itzi Bitsi Araña otra vez subió El granjero en el valle El granjero en el valle El granjero y su esposa El granjero y su hijo El granjero y su esposa Se llevan a la enfermera Se llevan a la enfermera ¡Ay, oh, el derrio! Se llevan a la enfermera La enfermera y la vaca, la enfermera y la vaca ¡Ay, oh, el derrio! La enfermera y la vaca La vaca, el perro y el gato, la vaca, el perro y el gato ¡Ay, oh, el derrio! La vaca, el perro y el gato El gato, el perro y el ratón El gato, el perro y el ratón ¡Ay, oh, el derrio! El gato, el perro y el ratón El queso y el ratón El queso y el ratón ¡Ay, oh, el derrio! El queso y el ratón El queso se queda solo ¡Ay, oh, el derrio! El queso se queda solo Estaba diez en la cama y el más pequeño Dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaba nueve en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaban ocho en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaban siete en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaban seis en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaban cinco en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaban cuatro en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaban tres en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaban uno en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaban dos en la cama y el más pequeño dijo a moverse Buenas noches. Soy el mamífero más grande del mundo, soy la gran ballena azul. Vivo en el océano, vivo en el océano, vivo en los océanos del mundo. Yo puedo crecer hasta medir cien pies, soy la gran ballena azul. Yo amo comer grill, amo comer grill, toneladas como a diario. Como un auto pequeño es mi corazón, soy la gran ballena azul. Soy el más ruidoso, el más ruidoso, el animal más ruidoso. Soy la gran, 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 soy la gran ballena azul. Soy la gran, 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 soy el más ruido. Soy la gran, gran, gran Mami dedo, papi dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Mami dedo, mami dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Baby dedo, baby dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Poli puso en la caldera, Poli puso en la caldera, Poli puso en la caldera a tomar el té Lola, trae tazas y platos, Lola, trae tazas y platos, Lola, trae tazas y platos, a tomar el té Sí, sí, deja de esconderse, sí, sí, deja de esconderse, sí, sí, deja de esconderse, a tomar el té Mickey encuentra tarta y bollos, Mickey encuentra tarta y bollos, Mickey encuentra tarta y bollos, a tomar el té A ver, saca el hervidor, avisa que el hervidor, avisa que el hervidor, a tomar el té Agrega crema y mermelada al pan, agrega crema y mermelada al pan, todos tienen té Jicoridicoridoc, el ratón sube al reloj, el reloj marcó uno y el ratón bajó, jicoridicoridoc Jicoridicoridoc, el ratón sube al reloj, el reloj marcó dos y el ratón bajó, jicoridicoridoc Jicoridicoridoc, el ratón sube al reloj, el reloj marcó tres y el ratón bajó, jicoridicoridoc Jicoridicoridoc, el ratón sube al reloj, el reloj marcó cuatro y el ratón bajó, jicoridicoridoc Jicoridicoridoc, el ratón sube al reloj, el reloj marcó cinco y el ratón bajó, jicoridicoridoc Panecillos calientes, panecillos calientes, uno y dos por un centavo, panecillos calientes Si no tienes hijas, dáselos a tus hijos, uno y dos por un centavo, panecillos calientes Panecillos calientes, panecillos calientes, uno y dos por un centavo, panecillos calientes Llévalos calientes y come de a montón, uno y dos por un centavo, panecillos calientes El viejo rey Kohl era un alma feliz, un alma feliz era él Pidió su pipe, pidió su tazón y llamó a sus tres violinistas Cada violinista tenía un violín y un muy buen violín tenía él No hay nadie tan raro que se pueda comparar con el rey Kohl y sus tres violinistas El viejo rey Kohl era un alma feliz, un alma feliz era él Pidió su pipe, pidió su tazón y llamó a sus tres violinistas Cada violinista tenía un violín y un muy buen violín tenía él No hay nadie tan raro que se pueda comparar con el rey Kohl y sus tres violinistas Marmero fue al mar, marmero Para ver que podía ver, ver, ver Pero todo lo que pudo ver, ver, ver Fue el fondo del mar, mar, mar Marimero fue al mar, mar, mar Para ver que podía ver, ver, ver Pero todo lo que pudo ver, ver, ver Fue una ballena azul en el mar, mar, mar Marimero fue al mar, mar, mar Para ver que podía ver, ver, ver Pero todo lo que pudo ver, ver, ver Fue un barco pirata en el mar, mar, mar Marimero fue al mar, mar, mar Para ver que podía ver, ver, ver Pero todo lo que pudo ver, ver, ver Fue un cofre del tesoro en el mar, mar, mar Un marinero fue al mar, mar, mar Para ver que podía ver, ver, ver Pero todo lo que pudo ver, ver, ver Fue el fondo del mar, mar, mar Papilla caliente, papilla fría Papilla en la olla de nueve días Algunos la comen caliente, algunas la comen fría Algunos la comen caliente, algunas la comen fría Algunas le gustan la olla de nueve días Papilla caliente, papilla fría Papilla en la olla de nueve días Algunos la comen caliente, algunas la comen caliente, algunas la comen fría Algunas le gustan la olla de nueve días Diez botellas verdes colgando en la pared Diez botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre ocho botellas verdes colgando en la pared Abre ocho botellas verdes colgando en la pared Ocho botellas verdes colgando en la pared Ocho botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre siete botellas verdes colgando en la pared Siete botellas verdes colgando en la pared Siete botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre ocho botellas verdes colgando en la pared Abre ocho botellas verdes colgando en la pared Seis botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre ocho botellas verdes colgando en la pared Abre ocho botellas verdes colgando en la pared Abre ocho botellas verdes colgando en la pared Cuatro botellas verdes colgando en la pared Cuatro botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre ocho botellas verdes colgando en la pared Tres botellas verdes colgando en la pared Tres botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre dos botellas verdes colgando en la pared Dos botellas verdes colgando en la pared Dos botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre dos botellas verdes colgando en la pared Una botella verde colgando en la pared Una botella verde colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre dos botellas verdes colgando en la pared Alrededor del arbusto de moras Arbusto de moras, arbusto de moras Alrededor del arbusto de moras Temprano en la mañana De esta forma nos lavamos la cara Lavamos la cara, lavamos la cara De esta forma nos lavamos la cara En la fría y helada mañana De esta forma nos lavamos los dientes Lavamos los dientes, lavamos los dientes De esta forma nos lavamos los dientes En la fría y helada mañana De esta forma nos ponemos la ropa Ponemos la ropa, ponemos la ropa De esta forma nos ponemos la ropa En la fría y helada mañana De esta forma peinamos el cabello, el cabello, el cabello De esta forma peinamos el cabello en la fría y helada mañana De esta forma vamos a la escuela, vamos a la escuela, vamos a la escuela De esta forma vamos a la escuela en la fría y helada mañana Alrededor del arbusto de moras, arbusto de moras, arbusto de moras Alrededor del arbusto de moras, temprano en la mañana Yankee Dudu Yankee Dudu fue a la ciudad montado en un poni Puso una pluma en su sombrero y lo llamó Macaroni Yankee Dudu sigue así, Yankee Dudu grande Escuché el ritmo de la música y se abrió con las chicas Papá y yo fuimos al campamento con el Capitán Gooding Había tantos hombres y niños que parecía un pudín Yankee Dudu sigue así, Yankee Dudu grande Escuché el ritmo de la música y se abrió con las chicas Estaba el Capitán Washington sentado en su caballo Dando órdenes a sus hombres sabía como un millón Yankee Dudu sigue así, Yankee Dudu grande Escuché el ritmo de la música y se abrió con las chicas Yankee Dudu sigue así, Yankee Dudu grande Escuché el ritmo de la música y se abrió con las chicas Campana, ding, dong, la gatita se cayó ¿Quién la puso ahí? El pequeño Johnny Flynn ¿Quién la sacó? El pequeño Tommy Stout ¿Quién la sacó? El pequeño Johnny Flynn ¿Quién la sacó? El pequeño Johnny Flynn ¿Quién la sacó? El pequeño Johnny Flynn ¿Quién laеслиó Tommy Stout? Ктоbu organizado Que niño tan travieso, que lanzó una pobre gata ¿Quién nunca le hizo daño? Y hasta se comía los ratones del lugar ¡Hompty Dumpty! ¡Hompty Dumpty! Muy fuerte cayó Todos los caballos y hombres del rey A Hompty no pudieron unirlo otra vez ¡Hompty Dumpty! Se sentó en la pared ¡Hompty Dumpty! Muy fuerte cayó Todos los caballos y hombres del rey A Hompty no pudieron unirlo otra vez ¡Hompty Dumpty! Se sentó en la pared ¡Hompty Dumpty! Muy fuerte cayó Todos los caballos y hombres del rey A Hompty no pudieron unirlo otra vez ¡Hompty Dumpty! Se sentó en la pared ¡Hompty Dumpty! Muy fuerte cayó Todos los caballos y hombres del rey A Hompty no pudieron unirlo otra vez ¡Hompty Dumpty! Muy fuerte cayó ¡Hompty Dumpty! Muy fuerte cayó Todos los caballos y hombres del rey ¡Hompty Dumpty! Muy fuerte cayó Una papa, dos papas, tres papas, cuatro Cinco papas, seis papas, siete papas más Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Una papa, dos papas, tres papas, cuatro Cinco papas, seis papas, siete papas más Poli, una muñeca enferma, tenía mi rapido Ella al médico llamó Él vino con su bolsa y su sombrero Llamando a la puerta con un rara tatat Miró a la muñeca y dijo no, no, no Poli, mandé a dormir esa muñequita Él le recetó una píldora Volveré en la mañana, si lo haré, lo haré Poli, una muñeca enferma, tenía Y rapido, ella al médico llamó Él vino con su bolsa y su sombrero Llamando a la puerta con un rara tatat Miró a la muñeca y dijo no, no, no Poli, mandé a dormir esa muñequita Él le recetó una píldora Volveré en la mañana, si lo haré, lo haré ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!